Muy buenas, debexperto. En el vídeo de hoy te voy a contar 25 cosas sobre colding que no sabías y que te van a hacer explotar la cabeza. En estos 25 puntos te voy a mostrar algunas cosas que quizá no sabías y otras curiosidades que van a hacer que puedas sacarle todo el potencial a colding. Si esto de colding todavía es muy nuevo para ti y no sabes ni por dónde empezar, te dejo en la descripción y en el primer comentario un training gratuito en el que te puedes apuntar desde ya mismo para aprender todos los conceptos desde cero. Pero sin más, vamos a empezar ya mismo. Punto número 1. Se pueden crear funciones de extensión sobre tipos nulables. Es posible que ya conocieras de antes las funciones de extensión, pero ¿sabías que lo puedes aplicar a tipos nulables? De tal forma que si una variable incluye un nul, aún así va a poder llamar a la función. Esto lo que hace es delegar el chequeo de la nulidad a la propia función de extensión en vez de tener que hacerlo desde fuera. Punto número 2. Existe el tipo nothing que extiende a todos los tipos. Igual que por arriba tenemos el tipo any, que vendría a ser el equivalente al object de Java y que todos los tipos extienden de este any, tenemos un tipo por debajo que es el tipo nothing que hace justo lo contrario. Nothing extiende a todos los demás tipos. Por ello, que si una función devuelve nothing implica que no va a devolver ningún valor, pero por el contrario se puede asignar a cualquier tipo de variable, ya que nothing extiende de cualquier tipo. Los dos siguientes puntos están muy relacionados con esto para que lo entiendas un poco mejor. Punto número 3. Las excepciones y return devuelven nothing. Esto es muy interesante porque, por ejemplo, cuando estamos asignando valores desde una expresión when, podemos hacer que algunas de esas expresiones devuelvan nothing, como por ejemplo si estamos devolviendo una excepción o estamos devolviendo un valor ya para que acabe la función, y podemos asignarlo directamente a la variable que está definiendo dicha expresión. Punto número 4. La función to do devuelve nothing. Si te preguntabas alguna aplicación particular de esto, existe la función to do que nos ayuda a identificar que una parte del código todavía no está implementada y esta función devuelve nothing. Por tanto, podemos tener una función que devuelva algo de cualquier tipo y devolver el valor de la función to do a través de esa función y todo seguirá compilando. Eso sí, si llegamos a ese punto, se lanzará una excepción y el programa dejará de ejecutarse. Punto número 5. El smartcast a veces no funciona. Seguro que has utilizado muchas veces el smartcast, que es que cuando el compilador es capaz de detectar el tipo de una variable, no necesitamos hacerlo automáticamente, sino que hace lo que se denomina ese smartcast, y a partir de ese punto podemos utilizar la variable como si fuera de ese tipo. Esto no siempre ocurre, ya que eso lo pasa en el caso de que el compilador sea capaz de detectar ese tipo. Pero hay algunos casos, como por ejemplo cuando definimos una property pública, en la que alguien desde fuera nos puede modificar ese valor, y por tanto, incluso aunque hagamos una comprobación, el compilador no puede estar seguro de que alguien no lo haya cambiado desde fuera. Así que en esos casos tendremos que utilizar otras alternativas. Punto número 6. Existe un casting seguro. En el punto anterior nos podemos haber sentido tentados a hacer una comprobación de si la variable es de cierto tipo y en ese caso guardarlo en otra variable haciendo un casting explícito. Esto tampoco es seguro porque para la siguiente línea ya se podría haber modificado el valor. Lo que podemos hacer en su lugar es utilizar el casting seguro. Si un casting se hace con la palabra reservada as, el casting seguro se haría con as interrogación. Eso quiere decir que si la variable es de ese tipo, guardaremos el valor correspondiente y si no, guardaremos un nulo. Y a partir de ahí ya solo tendríamos que tratar con la nulidad de la variable. Punto número 7. Comprobar la nulidad es solo un caso concreto de SmartCast. En el caso que veíamos antes, realmente lo que ocurre es que cuando hacemos una comprobación de que algo no es nulo, dentro se hace el casting al tipo no nulable. Hablábamos de que existían tipos nulables y no nulables y es una concreción específica del SmartCast. Punto número 8. Los tipos no nulables extienden a los nulables. Con esto podemos entender, por tanto, que a una variable de tipo nulable le podemos asignar el valor de otra variable de tipo no nulable. Al ser una versión más amplia de ese tipo, podemos asignárselo sin problemas. El opuesto no ocurría. A una variable de tipo no nulable no le podemos asignar el valor de una nulable. 9. Podemos hacer que nuestras funciones generen un SmartCast. Esto es gracias a una funcionalidad de Kotlin que en la versión 1.3 todavía es experimental y que se llama Contracts. Gracias a estos contratos podemos definir reglas para el compilador de tal forma que se vuelve más inteligente cuando utilizamos nuestras funciones. Estos Contracts podrían decir, por ejemplo, que cuando hacemos una comprobación de que algo no es nulo, ya por contrato el compilador sepa que puede hacer un SmartCast al tipo no nulable. Existen varios tipos de contratos que se pueden hacer para dar información al compilador y aunque es una función experimental, sí que es verdad que ya se utiliza en muchas partes de la librería estándar. Si te interesa que hable más sobre contratos en otro vídeo, déjamelo en los comentarios y pueda hacer un vídeo sobre ello. Punto número 10. No existen los tipos básicos en Kotlin y por tanto no podemos hacer castings implícitos. En Java podrías, por ejemplo, tener una variable de tipo entero y asignarle el valor a una variable de tipo long sin hacer nada más. Se produce un casting implícito entre el entero y el long. En Kotlin todos son objetos y esto es muy bueno porque da mucha homogeneidad al lenguaje, pero por otro lado las conversiones implícitas no tienen sentido. Aún así, Kotlin te da toda la funcionalidad necesaria para que lo puedas hacer de forma muy sencilla, con funciones que te convierten entre los tipos básicos existentes en Java. Punto número 11. Las operaciones a nivel de bit siguen existiendo en Kotlin. En Kotlin no existen operadores para estas operaciones, pero sí que tenemos funciones infijas que nos permiten hacerlo de forma muy sencilla. Y esto nos lleva al punto número 12. Las funciones infijas no son magia. Están contempladas dentro del propio lenguaje y lo único que tenemos que hacer para definir una función infija es añadirle la palabra reservada infix por delante, de tal forma que sepa que se puede escribir de esa manera. Punto número 13. Existen enteros sin signo dentro de Kotlin. A lo mejor te has planteado alguna vez si existe este tipo de datos y la respuesta es que sí, aunque en el momento de grabar este vídeo todavía es una función experimental, pero esperemos que en la versión 1.4 de Kotlin ya se puedan utilizar. Y esto nos enlaza con el punto 14, que es que estos tipos pueden existir gracias a las clases inline. Puede que sepas que existen las funciones inline, que lo que hacen es que en tiempo de compilación sustituyen a la llamada a la función por el código de esa función. El equivalente también existe como función experimental en Kotlin 1.3, y lo que hace es sustituir en el punto donde se use la clase el código correspondiente a la misma. Esto nos permite crear tipos más especializados sobre otros más genéricos, pero sin el overhead que esto supone a nivel de bytecode. Lo mismo, indícame en los comentarios si quieres que hable más sobre las inline classes. En Kotlin puedes escribir strings multilínea. La única forma que existía en Java de hacer esto era concatenando strings y especificando explícitamente los saltos de línea. En Kotlin no hace falta hacer nada de esto, simplemente con añadir triple comilla al principio y al final del string, podemos escribir ese string en tantas líneas como necesitemos. Punto número 16, las funciones sobrescritas en Kotlin son abiertas por defecto. Seguramente sepas que en Kotlin tanto las funciones como las clases son cerradas por defecto y tenemos que utilizar la palabra reservada open para poder sobrescribirlas en las clases hijas. Lo que es posible que no supieras es que podemos bloquear el que las clases nietas también puedan sobrescribir a la sobrescritura de las hijas, tan solo utilizando la palabra final antes del override. Punto número 17, puedes comprobar si una variable late init está inicializada o no. Desde la versión 1.2 de Kotlin tenemos una nueva función sobre las propiedades late init que nos permite comprobar si están inicializadas. Se llama isInitialize y lo que podríamos hacer sería, por ejemplo, lanzar una excepción propia o tomar otro camino si no ha sido inicializada o, por ejemplo, utilizarlo para solo inicializarla una vez. Estas opciones están ahora disponibles gracias a esta nueva función. Punto número 18, puede haber conflictos al implementar interfaces con código. Seguramente sepas ya que las interfaces en Kotlin pueden tener código, pero que a lo mejor no te habías planteado es que si tenemos dos interfaces y ambas tienen la misma función y al menos una de ellas lo tiene implementada con código, ¿qué va a ocurrir en la clase hija? ¿Cuál utilizará? Esto está contemplado en el compilador de Kotlin que te dará un error y te obligará a sobrescribir esa función para que le des la funcionalidad que tú desees. Desde ella podemos a lo mejor llamar a las dos funciones padre una detrás de otra, decidir solo llamar a una o incluso reescribir completamente el contenido de esa función. Punto número 19, también puedes crear propiedades de extensión. Las funciones de extensión son algo muy potente y muy popular dentro del mundo de Kotlin, pero a lo mejor no te habías planteado que también se pueden hacer propiedades de extensión. La idea es la misma, las propiedades de extensión pueden acceder a las properties y métodos públicos de la clase sobre la que se está aplicando, pero una limitación que tiene es que no pueden almacenar estado. Así que tenlo en cuenta cuando estés definiendo estas propiedades de extensión. Punto número 20, también puedes añadir funciones y propiedades de extensión a los companion objects de las clases. Cada clase puede tener un companion object que comparten todas las instancias de esa clase, pero además podemos añadir funciones extra independientemente de que tengamos acceso al código de esa clase o no. Para ello lo único que tenemos que hacer es poner el nombre de la clase .companion antes de implementar la función. Una vez definida podremos acceder a esa función a través del nombre de la clase. No necesitamos escribir explícitamente companion, es decir, que se comportará exactamente como una función estática dentro de Java. Punto número 21, las clases internas por defecto no tienen acceso al estado de las externas. Esto es justo lo contrario de lo que ocurre en Java, que las clases internas pueden acceder al estado de las externas a no ser que definamos la interna como una interfaz estática. Esto crea una dependencia entre las dos clases que puede llegar a ser peligrosa. Coding hace justo lo contrario, por defecto la clase no tiene acceso a los elementos de esa clase padre, pero si queremos que tenga acceso la tenemos que definir como inner, inner class y el nombre de la clase. Punto número 2, puedes definir type aliases para clases internas. Los type aliases permiten definir alias para tipos que son muy complejos. Esto ocurre muy a menudo en programación funcional, donde tenemos landas que devuelven landas, reciben landas y todo se puede volver muy complejo. Entonces, con este type alias podemos definir un nombre más claro para ese tipo. Pero lo que a lo mejor no sabías es que esto también se puede usar para clases internas. Por ejemplo, si tenemos una clase person y una address, podríamos darle un type alias a esa clase address para que sea más sencillo acceder a ella. Punto número 23, existe un delegado map. Es posible que ya hayas usado los delegados y que conozcas a algunos como lazy o como observable, pero hay uno que es menos conocido que es el delegado map. Esto lo que nos permite es extraer los valores de un mapa y asignárselos a las propiedades de una clase. Para esto lo único que necesitamos es pasarle el mapa como argumento del constructor y luego utilizarlo en la definición de las properties. Punto número 24, puedes usar delegados locales. Igual que podemos usar delegados en properties que forman parte de la definición de una clase, lo podemos hacer también en variables locales. Esto se llama properties locales, aunque en realidad sería el equivalente a definir una variable en la que además podemos usar delegados. Esto es muy útil para el delegado lazy, por ejemplo, que podríamos en cualquier punto definirlo y no hacer la instanciación del objeto hasta que no lo utilicemos por primera vez. Y punto número 25, puedes crear objetos anónimos locales. Imagina que tienes un código un poco complejo y que quieres crearte una estructura de datos local que te simplifique un poco la explicación de lo que está ocurriendo allí. En cualquier momento puedes crearte un objeto anónimo y definirle las propiedades que necesites. En las siguientes líneas y solo de forma local puedes acceder a ese objeto y recuperar los valores de las properties que has definido previamente. Espero que te hayan gustado mucho todos estos trucos. Si quieres que haga otro vídeo, se te verá de otras 25 cosas que no sabías de Coldin. Déjamelo en los comentarios y me lo plantearé para próximas semanas. Además, si quieres seguir aprendiendo más cosas sobre Coldin, te dejo aquí la comparación que hice entre Coldin y Java para que veas cuáles son las potencias de las features que nos da el lenguaje. Acuérdate de suscribirle, de hacer clic en la campana, de darle a like si te ha gustado. Y si estás interesado en aprender Coldin, te dejo un enlace a un training gratuito tanto en la descripción como en el primer comentario. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un abrazo, DevExperto!